Misterio. Un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable que no tiene sentido o razón con la naturaleza. En el ámbito de los videojuegos, existen misterios, cosas extrañas que no tienen ningún tipo de explicación, y que incluso a día de hoy año 2021, siguen sin tener explicación. La saga de Grand Theft Auto está altamente caracterizada por ser una de las sagas de videojuegos con más misterios y curiosidades encontrados en sus juegos. En este caso no es la excepción. El día de hoy les voy a presentar tres grandes misterios descubiertos hace mucho tiempo en la comunidad de Grand Theft Auto, que incluso a día de hoy no tienen explicación. En este video no vamos a abarcar misterios de GTA San Andreas, GTA 4 o GTA 5. Vamos a ver misterios específicos de GTA Vice City, Vice City Stories, y GTA 3. Estos misterios que verán hoy han sido extraídos de un iceberg que se creó un usuario en Reddit hace unos meses, y es demasiado interesante, porque son misterios muy poco conocidos por la comunidad, que incluso no tienen casi videos en Youtube hablando de ellos al respecto. Los misterios que mostraré en este video también se pueden encontrar en la página GTA Wikimitos, y algunos de esos misterios que mostraré en este video están catalogados como posibles. ¿De qué tratan estos misterios, pues, pongan atención. Mi nombre es Trolencio 911, y la noche de hoy sábado van a conocer tres misterios de GTA que a día de hoy siguen sin tener explicación. Comenzamos. GTA Vice City Stories. La zona del silencio. La zona del silencio es un increíble mito antiguo descubierto en el juego GTA Vice City Stories, más en específico, en la playa de Vice Beach. Este es uno de los misterios más impresionantes de ese juego, lamentablemente no poseo dicho juego, así que tomaré el video prestado de este usuario para explicar mejor el misterio. Los cazadores de mitos apodaron a este lugar de la playa de Vice Beach como la zona del silencio, por ser la mayor zona del juego donde más se presentan cosas paranormales y sin explicación en todo el juego. Pongan atención. Pongan atención. En este lugar podremos escuchar ruidos muy extraños, que difícilmente podremos escuchar en otras partes del juego, y en otros GTAs. Escuchen. Algunos peatones hablarán en español, afirmando que el diablo está presente en la zona del silencio. No se sabe de dónde provienen los gritos. El lugar también está repleto de bugs, muchos fallos con los peatones del juego, como si fuera una zona masiva de concentración de fallos. En este lugar los peatones serán más agresivos entre ellos mismos, y muchos peatones incluso aparecerán o desaparecerán del lugar sin razón alguna. Es posible también encontrar peatones muertos en el lugar, los cuales mueren de causas desconocidas. Los cazadores de mitos más escépticos atribuyen este gran misterio como una gran falla geográfica del juego, pero aún así, los gritos y gente muerta en el lugar no tienen explicación. A día de hoy 16 de enero del año 2021, la zona del silencio en GTA Vice City Stories, sigue siendo un misterio sin explicación y sin resolver. ¡El diablo vive aquí! Sigamos con más. GTA 3. Los ojos distantes. Los ojos distantes es un mito real del juego GTA 3, es considerado un mito extremadamente desconocido y antiguo entre la comunidad de cazadores de mitos de GTA 3, se llegó a hablar muy poco sobre este mito en foros, y aún no tiene explicación. El mito trata de que algunos jugadores habían informado, que si vas al mar de GTA 3 y te alejas lo suficiente, a lo lejos podrás ver lo que parecen ser dos estrellas muy cercanas en el horizonte a lo lejos del mar. Lo realmente impresionante de este mito, es que no existe ningún video grabado en Youtube mostrando el misterio, a pesar de que hay capturas e información de gente que afirma haber visto esos ojos en el cielo. No se sabe con exactitud a que monstruo pertenecen los ojos, algunos dicen que es Dios viéndonos, otros dicen que es el diablo, pero a día de hoy no se sabe realmente a que criatura pertenecen dichos ojos. Si me preguntan a mi, pensaría que son ovnis, pero viéndolo desde el lado más lógico, pueden ser estrellas como las que hay en GTA San Andreas en el cielo. La cuestión aquí, es que si fueran estrellas, entonces por qué estas no aparecen siempre en el cielo, y por el contrario, aparecen muy, pero muy rara vez. Exacto, porque no son estrellas, algo serán, y a día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver en el GTA 3. Sigamos con más. GTA Vice City El Círculo de la Muerte El Círculo de la Muerte es un extraño misterio sin explicación que ocurre en el juego GTA Vice City, más en específico, en los puertos de Vice Docs, en el lugar donde murió Víctor Vance. Desde que murió Víctor Vance, muchos usuarios han informado haber visto el fantasma de Víctor Vance en este mismo muelle donde murió. La cuestión aquí, es que el mito del fantasma de Víctor Vance sigue siendo improbable, aún no se ha confirmado, y se cree que es falso. Lo que si está confirmado en esta zona, es el Círculo de la Muerte. Si vienes a esta parte de aquí atrás al costado, en esta zona, los peatones por alguna extraña razón se posarán solos sin moverse, hablarán solos, como si estuvieran dirigiéndose a una entidad invisible. Escuchen. Yo, ¿por qué me pones, amigo? La referencia de esto, es al Círculo Ocultista que usan algunos brujos, para tratar de comunicarse con seres o espíritus de otra dimensión. Las personas simplemente se paran en esta zona, dejan de moverse, algunos incluso miran hacia el suelo, y no se mueven de ahí, forman un Círculo o posición del cual no parece que quieran salir. Los cazadores de mitos atribuyen este suceso a que las personas que se posan sobre este Círculo, buscan comunicarse con el alma de Víctor Vance, ya que como antes dijimos, Víctor Vance murió aquí. A pesar de la evidente curiosidad, está más que claro que este parece ser un fallo técnico con el respawn de peatones en esta zona del muelle, pero, entonces de ser así, con quien se comunican los peatones cuando se posan solos en esta zona, eso no tiene explicación. El Círculo de la Muerte sigue siendo un misterio oscuro del GTA Vice City que no parece tener explicación ni razón de ser. Para mí, estos misterios están a un nivel de una creepypasta bien elaborada y brutal cada uno, la saga de Grand Theft Auto nunca deja de sorprenderme y por increíble que parezca, hay muchos, muchos más misterios de estos tres juegos que poco o nada se conocen, y yo estaría encantado de traerles una segunda parte de este vídeo, si es que veo mucho apoyo en él por supuesto. Muchas gracias por ver el vídeo de esta noche, si este vídeo ha sido de su completo agrado y placer audiovisual, pues estaría muy agradecido con todas las personas que vayan a compartir este vídeo en todas sus redes sociales, para que así más gente pase a entretenerse viendo este gran vídeo de misterios. También, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente la otra semana con más, descansen trolencianos. ¡Gracias! ¡Gracias!